Diego Lugano fue designado como padrino de una nueva iniciativa del programa Pelota al Medio de la Esperanza, denominado Jóvenes Promotores de Convivencia en el Fútbol Universitario. Este programa tiene como objetivo primario consolidar un grupo de estudiantes que participará en el torneo sub-18 de fútbol de la Liga Universitaria de Deportes. El placer de estar apoyando este programa tan lindo, bueno, que también nos identifica mucho a todos los futboleros y bueno, dándole para adelante este proyecto de Pelota al Medio y bueno, aportando el granito de arena que uno siempre puede aportar. El evento que se realizó en el Complejo Celeste contó además con la presencia de Fabián Coito, DT de la Selección Uruguaya Sub-20 y Agustín Iparraguirre, coordinador del evento mencionado. Hoy en una actividad un poco excepcional, motivante para los chiquilines, venir, conocer el Complejo Celeste, participar con Diego de un movimiento de fútbol y bueno, y tener la posibilidad de también eso que ellos sueñan y se ilusionan con llegar a ser alguna vez, también vivirlo por un rato. ¿Qué expectativas tienen para este 2015? No solo en la parte social como mencionabas, sino también en la parte deportiva. Y bueno, la parte deportiva van a jugar, van a jugar un equipo de todos los barrios de Montevideo, son chiquilines que pertenecen a todos los barrios de Montevideo y tienen la posibilidad de jugar en la Liga Universitaria desde febrero de este año, que comenzaron los entrenamientos, hasta diciembre que termina el torneo. Y ahí van a entrar a una liga donde ellos van a estar con un espíritu de participar, de estudiar, de hacer amigos de otros equipos, entonces el objetivo de la Liga Universitaria son los objetivos en gran medida nuestros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.